Todas las mujeres que me ocupan la bruta y me preparan ya A mujeres no brito, a mujeres no brito Me gusta cuando tú te pones una blusita Se ve muy coquetona tu linda barriguita No lo puedo negar, tu cuerpo es tan bonito Pero lo que me gusta es verte la ombliguita Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami juega la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami juega la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami juega la barriguita Así, 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 así Por el ombliguito afuera Así que tú te ves más buena Por el ombliguito afuera Así que tú te ves más buena Mueve más bien, ombliguito Ay, mira qué bonito Mueve más bien, ombliguito Se pone una blusita Mueve más bien, ombliguito Ay, qué chulo, qué bonito Mueve más bien, ombliguito Así, así, así Así Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami juega la barriguita Mamacita Déjame ver, mamá Sí Mueve más bien, ombliguito Mueve más bien, ombliguito Mueve más bien, ombliguito